Bueno, vamos con la tercera ahora. Vamos con un lento, el que quiera bailar está más que invitado. Y me siguen los que se sepan la letra. No existe un momento en el día que pueda paritarme de ti. El mundo es el instinto cuando no estás junto a mí. No hay bella menina que no suenas tú. No hay bella menina Yo quiero escuchar a ella Si no la escuchas tú Es que te has convertido En paredes de mi alma Ya nada me consueve Si no estás tú también Por las deus y adiós Por las deus y adiós Con tu en la distancia A mí no estoy En paredes de mi alma Ya nada me consueve Si no estás tú también En paredes de tus labios En paredes de tus labios En paredes de tus labios